En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Gracias! 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 Muy bien, 9 y 5 de la mañana, arrancamos la semana corta, miércoles, jueves, viernes, después de carnaval, entramos en periodo de cuaresma, religiosamente hablando. Tenemos verdaderamente muchísima preocupación por el caso del coronavirus. Lo que ocurre es que los medios probablemente no tenemos que llamar al pánico ni nada por el estilo, pero sí podemos servir para algo que el diccionario define como la capacidad de adelantarse a los hechos. Y eso se llama prevención. Y los medios en general, la radio en particular, pueden perfectamente ayudar y mucho a eso. A veces no tanto las autoridades, porque me da la impresión que las autoridades argentinas o subestiman o están metiendo la pata, o ambas cosas a la vez. Porque el punto pasa en que se ha creído que controlando con un escáner la temperatura de la gente que baja de los aviones que llegan desde Roma, y haciéndole firmar una declaración jurada, con eso es suficiente. Y realmente eso no es prevenir. Primero porque el coronavirus se está extendiendo en toda Europa. Un muerto en París anoche, otro caso, nueve personas en observación en Croacia, todo el norte de Italia, el Véneto, el Piamonte, la Lombardía, la zona industrial de Milán, Turín, Verona, Venecia, Padua. Bueno, todo ese norte de Italia está complicadísimo. Con mucha prevención, pero con muchos casos. Que han llegado inclusive a cerrar el subte de Milán, bajarle la persiana al Duomo, que es la catedral probablemente más fastuosa del mundo. Los museos en Milán no funcionan. Hoy se piensa que la Juve, que tiene que ir a jugar a Francia, probablemente lo haga a puertas cerradas, no se quiere que el tema derive en un cierre de fronteras, pero el hecho que en Europa la cosa se está expandiendo, y acá en la Argentina hemos controlado, y mal, por lo que se vio en televisión, a 400, 500, 600 personas que vinieron desde Roma. Yo la otra noche hice una búsqueda muy sencilla en eDreams, que es una plataforma en la cual se buscan vuelos, y simulé una fecha, la de hoy, la de mañana, no me acuerdo, y pedí viajar de Milán a Buenos Aires, a Ezeiza. ¿Y sabe qué número de opciones me dio para llegar desde Milán, que es el centro del norte italiano, hasta Buenos Aires? Nada menos que 750 opciones. Por supuesto que se podía hacer Milán-Roma, Roma-Buenos Aires, desde ya, pero también se podía hacer Milán-Paris, París-Buenos Aires, por Air France, Milán-Amsterdam, Amsterdam-Buenos Aires, también por la aerolínea holandesa, por KLM, o Milán-Frankfurt, y venir desde allí a Buenos Aires, o Milán-Nueva York, o Milán-Barcelona, o Milán-Madrid, o Milán-Santiago, o Milán-San Pablo, un vuelo directo de la TAM, y desde ahí conexión a Buenos Aires. Es decir que cualquier persona que venga con coronavirus de Europa puede llegar a la Argentina, y acá nos ocupamos de mirar únicamente los 700, 600, 800 pasajeros que hay en los aviones que llegan desde Roma. Me parece que es un poco infantil pensar que el mundo se conecta nada más por un vuelo directo, 750 opciones de viaje. Y acá te ponen el escáner, y yo pregunto, y si podemos le vamos a preguntar a algún médico, ¿qué pasa si alguien en el avión se siente afiebrado, se toma un antitérmico, dos aspirinas, o lo que fuere, y la temperatura le baja cuando llega al escáner, le da debajo de 37, y sigue de largo? Ah, la declaración jurada, fenómeno, una declaración jurada, muy bien. ¿Quién la va a mirar? Bueno, la Argentina no previene, y eso es lo que oficialmente creo que ha fallado, y que está fallando, y que me parece que hay que prestarle más importancia. ¿Hay que generar pánico o no? No, hay que prevenir. ¿Es verdad que la enfermedad con más de 28 grados no tiene chance de progresar? Bueno, es lo que se dice. También lo vamos a preguntar. Bueno, el hecho es que el coronavirus ha provocado, más allá de las muertes y más allá de la extensión, también está, por supuesto, radicado en China, pero extendido en buena parte de Asia, en Corea, en Irán, bueno, ahora en Europa. Y en Europa, un caso en Brasil, cosas que se están mirando acá en la Argentina, todavía no parece, pero ¿por qué no prevenimos un cachito? Digo, por ahí el ministro Ginés González García no escucha este programa, pero creo yo que debería tenerlo como prioridad. Bueno, y esto tiene un correlato terrible en las bolsas del mundo, porque es un golpe económico realmente importante. En los dos últimos días se han caído todas las bolsas, bueno, Nueva York, desde ya Milán, y en las bolsas de Europa también. Néstor Chibona, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Sí, realmente un riesgo de pandemia que tiene su correlato económico, más el susto, creo, de todos nosotros que decimos prevengamos, prevengamos, pero anoche estuve viendo un rato un noticiero de televisión y la verdad, pobre la gente mayor, quizá el sector de mayor riesgo, porque esto de bombardearlo con casos y casos y casos, afortunadamente la Argentina no llegó, pero estaba picando cerca, como vos decís, un caso de Brasil, y uno le da la sensación de que, bueno, no pasa nada. Sí, a mí también me llamó la atención de que estos pasajeros de ese crucero entraban como pancho por su casa y después lo llamaran, pero también es cierto que, y esto vos recuerdo que habías hecho una nota ahora 20 días atrás, que los problemas más serios de la Argentina están con el dengue y el salampión, y parece que esto se hubiera borrado. Bueno, pero hoy por hoy el foco está puesto allí y de hecho el impacto económico comercial y que es un poco lo que se está viendo en las bolsas, el correlato de que la economía se planche en el mundo, bueno, está pegando allí. Claro, esto ya había arrancado con la desaceleración de la economía china a través de sectores incluso que parecían insospechados, como el turismo, pero también en la parte comercial pura, pero se extendió esta sensación de pánico a las bolsas. Nosotros no lo vivimos porque tuvimos lunes y martes feriado de carnaval, pero hoy cuando abra la bolsa de comercio de Buenos Aires seguramente va a reflejar la caída que tuvieron las acciones argentinas en Wall Street donde hubo bajas de hasta el 8% en dólares, obviamente en estos dos días. El diario Popular dice que el coronavirus sigue avanzando país por país y el economista lo toma desde el punto de vista que nosotros venimos encarando, avanza el coronavirus, hoy reabre el mercado local. Después, Néstor, hay una información que está en el cronista y en Clarini que tiene que ver con el sector de la energía, pero que en principio no le va a pegar a los usuarios porque es algo que el gobierno está aprovechando para ahorrarse unos 380 millones de dólares al año. Exacto, el beneficiario de esta medida que no la encontré en el boletín oficial, aunque ahora la voy a buscar en más detalle. Los diarios no dicen que necesariamente tiene que salir hoy. Se había dejado trascender, que hoy podría salir, no está, igual en la pantalla del celular, a veces está limitado, ahora lo voy a corroborar, pero el beneficio de esta medida es CAMESA, que es la compañía administradora del mercado eléctrico que es la que subsidia la generación de energía. Vos habrás visto el año pasado cuando se decía, bueno, las tarifas eléctricas no tienen más subsidios, era parcialmente cierto porque la factura venía con un sello de subsidio del Estado Nacional. El subsidio está en el eslabón anterior, en la generación, dos eslabones anteriores, en la generación de electricidad y ahí la que pagaba la diferencia entre el costo de producción, que está dolarizado, porque, bueno, lo que se genera con petróleo, o incluso la producción de las centrales hidroeléctricas binacionales, como Yacireta y Salto Grande, está dolarizado. Sí, pero va a quedar afuera. ¿Qué hace el gobierno? Dicen los medios. Claro, hay que ver qué dice la resolución. Pero ¿qué hace el gobierno? Fija un valor en pesos por megavatio hora que está por debajo del que correspondería al costo en dólares. Lo baja de 69 a 60 dólares. Exactamente. Lo que no se sabe, y quizá cuando salga la resolución podemos hablar con alguna especialista, ¿cuánto es el costo de producir ese megavatio? No lo que paga cada mesa para entregárselo a los distribuidores. Lo que hay que saber, que esto no va a impactar por ahora en las tarifas, que el subsidio estatal se va a achicar en 380 millones de dólares al año y que no sé si no es un buen negocio finalmente, si te especifican las tarifas pero te las ajustan, cosa que tampoco se sabe qué va a pasar. Porque si te ajustan por inflación es mejor que si te dolarizan. Sobre todo porque las tarifas van a estar más de un año congeladas y ahí sí el dólar pegó un salto cuando menos de 40 a 63 pesos. Por eso. Hoy por ahí les conviene que se especifique con ajuste. Veremos si finalmente eso está previsto. Sí, ahí está. Yo creo que es una antesala del descongelamiento de tarifas que el gobierno va a la ley de emergencia prevé para junio aunque hubo algunos cortocircuitos en el gobierno que se extendieron también al ente regulador. Hay un candidato del kirchnerismo para el Enargas que se llamaba Federico Bernal un hombre bastante radicalizado en posiciones energéticas que Alberto Fernández no estaría muy convencido y ahí está sigue que está Andrés Chambuileirón que había sido designado en el gobierno anterior por concurso pero que bueno, se supone que tiene las semanas contadas. El tercer tema Néstor es que ayer el ministro Martín Guzmán estuvo en Wall Street le presentó en una mesa a los primeros tenedores de bonos algo de los planes que el gobierno tiene para efectuar el canje que se dice puede llegar a llevarse a cabo en la segunda semana de marzo. Veremos porque aparentemente ahí tiene que presentar la propuesta. Claro, según dice algún diario me parece que es ámbito que fue muy cáustico como que les dijo bueno, muchachos prepárense para lo que viene que no van a ser buenas noticias. Para una frustración la palabra que usó en el Congreso también cuando hizo aquel esa recordada exposición en la que dijo que el fondo le daba la razón. Evidentemente hay apoyo político en el exterior a la reestructuración de la deuda argentina y después en la columna de Economía Apta para Todo Público vamos a explicar que hay buenas y malas noticias en este sentido porque algunas de las buenas noticias como el apoyo político se contraponen con esta incertidumbre que se abrió en los mercados externos que puede ser buena para la Argentina pero puede ser mala para la cotización del dólar pero no me adelanto después le vamos a hablar. Bueno, hay otra novedad que se conoció ayer que es que la UCA finalmente dio a conocer los números profundos de la pobreza en la Argentina viene haciéndolo desde hace muchísimos años que es la estimación de la pobreza estructural se mide cuántos hogares no tienen buena alimentación cuántos hogares no tienen un marco de hábitat realmente que sirva de acogida cuántos hogares tienen o no tienen acceso a la salud digo lo básico que requiere una familia para no ser declarada estructuralmente pobre y verdaderamente el número también aterra 21,4% de los hogares están en esa situación si es uno de cada cinco hogares en pobreza estructural que es la más difícil de derrotar porque la pobreza cuando hablamos del 37, 39 40% es los ingresos vos das un aumento de los salarios básicos y el mínimo vital y por dos meses la podés achicar pero la pobreza estructural demanda décadas de esfuerzo sobre todo en la situación hay una nueva categoría que definen los especialistas que es la pobreza crónica aquellos que aún con una mejora de la economía no pueden salir de la pobreza porque no están preparados no tienen capacitación laboral estudios para hacerlo la verdad que es un problema que va y viene en la Argentina y que si requiere una política de Estado más que va y viene con el cambio de cada gobierno bueno y entre los dilemas de la política que durante el fin de semana estuvieron en los medios pero hoy ya han declinado está esta cuestión de la interna entre el presidente Fernández y el ala más radicalizada del peronismo en este caso porque el presidente cuando partía un contingente de militares hacia el exterior a cumplir una misión humanitaria dijo que había que dar vuelta a la página de la historia y esto fue inmediatamente repudiado por Nora Cortiñas y por todo el arco más de la izquierda del peronismo y esto generó que el propio presidente tuviera que salir a pedir disculpas disculpas que fueron finalmente aceptadas por Cortiñas etcétera etcétera diciendo que Alberto no esto de dar vuelta a la página no es lo mismo que dicen otros que quieren dar vuelta a la página que no es negacionista que fue lo primero de lo cual se lo acusó hasta que el presidente tuvo que salir a aclarar y a pedir disculpas por sus palabras un presidente tiene que hacerlo es una cuestión de conveniencia es una cuestión de humanidad bueno la verdad que en este tironeo de todos los días políticamente no le sentó bien a Alberto Fernández esta cuestión pero por lo menos ha resuelto con un poco de tranquilidad esto que se le presentó durante el fin de semana Néstor yo te propongo hacer una pausa porque después quiero ver si nos vendemos un par de notas con estos temas que no son los únicos no, falta el tema del campo con las detenciones algo que el gobierno viste que anticipa la jugada el gobierno siempre deja de ascender lo que después va a hacer como para parar el terreno bueno, no está mal no, no está mal aunque el terreno ahí está medio complicado porque los productores agropecuarios sobre todo los ojeros dicen guarda que con este número hay negocios en muchas zonas del país que no cierran sobre todo los más chicos y los más lejanos a los puertos sí, claro y esto va en camino a un cese de comercialización me parece vamos a ver mañana va a haber una reunión de la mesa de enlace con el ministro de agricultura y ganadería bueno, vamos a la pausa 9.22 minutos esto es periodismo a diario hoy edición número 1206 la 16 de este año 2020 ah, no les di la temperatura bueno, esperen un minutito y enseguida se las actualizo ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 1220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios no hay nada más saludable que sentirse acompañado por eso en la app de Galeno accede a tu cardilla credencial y resultados de laboratorio saca turnos gestiona trámites realiza videoconsultas médicas las 24 horas obtene tu receta digital y más descargala en tu celular y evoluciona con nosotros Galeno la salud de estar juntos SS Salud órgano de control 0800 triple salud web sssalud.gov.ar ¡Suscríbete al canal! 9 horas 25 minutos 20 grados 6 la temperatura esperamos una máxima para hoy de 27 grados mañana 30 31 para el viernes y así durante todo el fin de semana no hay lluvias por delante así que bueno nos esperan lindos días de aquí en más la temperatura me va a dar pie para hacerle la primera pregunta a la doctora Gabriela Piovano que es médica infectóloga del hospital Muñiz con quien queremos hablar sobre el tema coronavirus tema que supongo que se sabe muy poco porque además hubo reticencia en el origen de la enfermedad y esto se ha ido difundiendo de a poco no sé los protocolos médicos si son ya dentro de estándares de la Organización Mundial de la Salud pero yo le quiero hacer unas preguntas muy puntuales a la doctora Piovano Gabriela, buen día Hugo Grimaldi Néstor Sigona aquí en Ecomedios ¿cómo le va? ¿qué tal Hugo? buenos días muchas gracias por atendernos doctora el tema de la temperatura ¿es verdad que un virus puede activarse o no de acuerdo a la temperatura ambiente? claro por eso justamente hay predominio de las enfermedades virales de algunas enfermedades según la temporada digamos si es en primavera o si es en invierno porque justamente están relacionadas las temperaturas con las capacidades de algunos virus de volverse infectantes o no sí de este no se sabe mucho ¿no es cierto? aunque se ha hablado de 27, 28 grados sí o sea los coronavirus generalmente aparecen sí o por lo menos los brotes que hemos visto en las épocas invernales más vales frías y en este caso bueno el origen hasta acá sería ahí ya sabíamos en la ciudad de Guam con la cuestión de los mercados donde se comercializan animales silvestres vamos a decir vivos y muertos ¿no? y a partir de ahí se desarrolló ¿esto es por una cuestión de de insalubridad o por que el virus ahí tiene un lugar como para reproducirse? bueno yo diría que son las dos cosas ¿no? o sea el hacinamiento de los animales y el contacto estrecho con los humanos hace que el virus pueda alcanzarlos y a su vez ir adaptándose hasta volverse infectante para la persona y a su vez la falta de cuidado en la manipulación de los animales y después el tomar contacto con los demás también hace que se vuelva entonces una epidemia ¿no? doctora la Argentina hasta ahora afortunadamente no registra ningún caso ¿usted considera que las medidas de prevención que se adoptaron hasta este momento son adecuadas y que hay una sensación de miedo de decir uy a ver si nos toca o faltaría reforzar algún tipo de control? Yo creo que las medidas en el mundo globalizado y capitalista en el que vivimos son muy difíciles de que sean efectivas 100% ¿no es cierto? porque en realidad esto imagínense que hablamos de un periodo de 14 días sin síntomas con lo cual a partir de los 3 4 días ya la persona lo está transmitiendo a otros y entonces las medidas de aislamiento basado en la sopecha de casos de alguna forma siempre va a quedar tarde porque esa persona hasta que se detectó obviamente mantuvo contacto con otros y a la vez la cuestión de que sean los afectados de otro continente nos da la sensación de bueno de lejanía o como decíamos al principio de todo esto que China no tenía vuelos directos a Argentina por lo cual los pasajeros pasan por uno o dos controles antes de llegar bueno fíjense como ya está en España ya está en Italia y esos vuelos hasta el día de hoy no se cortaron en realidad eso tendría que ser como las viejas epidemias a mano dura que sinceramente ay que pena se terminó se terminó de cortar había vuelto si parecía que volvía bueno pero la idea era preguntar estas cosas porque yo coincido con vos Néstor no tenemos que generar pánico pero en todo caso pongamos los temas arriba de la mesa para prevenirnos todos sobre todo porque estamos a menos de un mes del otoño creo que cualquiera que te estornude al lado en un transporte público ya te agarra pánico por eso la primera pregunta de la temperatura exactamente porque algo que no se está en todo caso limitando es justamente eso para que el virus se reproduzca pero en Europa que hay temperaturas bajas allí es donde más se ha dado ahora y llama la atención por ejemplo ayer que se jugó el partido Barcelona-Nampoli mientras se anuncian reprogramaciones de otros partidos o partidos sin público la verdad que habría que achicar esos ahí la tenemos a la doctora Piovano no todavía bueno esperemos un segundito más bueno ahí están tratando de conseguirla aquellos que pueden conseguir la nación de ayer o pueden entrar por la edición digital sería un artículo de New York Times que es muy interesante en cuanto a cómo fijar prioridades para atacar una pandemia ahora si está la comunicación yo le traslado una de las cosas que más me llamó la atención a la doctora ahí la tenés ahí la tenés a la doctora dale doctora Piovano nos escuchamos sí acá estoy volví volví y la escuchamos mejor que antes así que mejor entonces ayer leí un artículo que publicó la nación pero que en realidad es del New York Times hablando de algunas cuestiones básicas que habría que fijar prioridades frente al riesgo de una pandemia y quizá la que más me llamó la atención que hay que empezar por el personal médico porque decía que si el personal médico no está equipado con barbijos y elementos que eviten la propagación ahí estamos sonados porque si empieza a escasear personal médico en una epidemia sería un problema ¿esto está previsto en puertas adentro de los hospitales y sanatorios que uno no lo conoce generalmente? Mire yo creo que es una apreciación que no que no digamos como le puedo decir pensar que las epidemias van a depender del personal médico que la relación de las personas que no son médicas son miles a uno o sea desde ya que en realidad fíjese que hablamos de la colocación del barbijo en la persona que sospechamos que esté infectada no en todas las personas obviamente el contar con los elementos básicos hace a la seguridad de las personas que van a la consulta o del propio personal de la salud que desde ya en la mayoría de los lugares sobre todo los lugares privados no están dotados con toda la cantidad de elementos que se necesitan pero volviendo a lo que yo les quería decir yo creo que realmente si viviéramos en un mundo globalizado pero ordenado que priorizara como dice la nación en realidad lo que tendríamos que hacer es cortar los vuelos y los viajes en crucero y todo ese tipo de actividades por 20 días y bueno yo ahí sí por ahí estaría de acuerdo en que los estados compensen las pérdidas de esas empresas pensando en lo que se evitó pero obviamente estoy hablando de una irrealidad así que estamos expuestos y tenemos que apelar entonces al criterio de los individuos que lamentablemente durante muchísimos años se fue perdiendo la noción de digamos del cuerpo comunitario y solamente están las prioridades individuales ¿no? o sea nunca va a faltar uno que si el vuelo de Francia acá se corta se vaya a España y viaje vía qué sé yo Brasil y venga y no le importe ni le parezca importante quedarse donde está 20 días y de ahí en más bueno volverse a movilizar doctora le hago una pregunta ahora de tono hipotético porque nosotros estamos muy lejos de todo pero quizás usted en alguna literatura médica lo ha leído el virus aparentemente es mortal en personas que tienen algún tipo de enfermedad prevalente o gente enferma del corazón o gente que tiene algún tumor o algo por el estilo eso es porque las personas con menos defensa son las que tienen mayores probabilidades de morir claro lo que pasa es que todas estas enfermedades tal vez no actúan directamente sobre los problemas que tienen las personas pero si los agravan o sea una persona que tiene por ejemplo insuficiencia cardíaca es más propensa a morirse de cualquier estado gripal claro o sea cuando se acuerdan que siempre hacemos la comparación con la influenza que ha matado a 20 millones de personas pero en realidad tal vez no por acción directa de la de la influenza sino por descompensar situaciones previas y después bueno la cuestión de las defensas hacen también que por ahí la persona que toma contacto sea más susceptible a que avance más la la enfermedad sí bueno efectivamente a uno le llama la atención porque está lejos de todas estas cosas de allí la pregunta doctora por último usted considera que los hospitales por lo menos aquí en la ciudad de buenos aires en general en el país están preparados como para atender cualquier cosa que pueda surgir bueno si usted me lo pregunta así tan general yo le diría que no está bien se lo pregunto general porque usted me dice cualquier cosa que pudiera surgir no bueno yo creo que ya nos pasó con el jantavirus pasó también con el SARS bueno hay un sistema nosotros tenemos un sistema ordenado no es cierto de denuncia obligatoria hay capacitaciones al personal médico está la noción de los cuidados de bioseguridad que son universales y hay digamos muchas campañas etcétera pero realmente en la situación que hoy se encuentra la salud pública la salud privada misma y en todo el país realmente no sé si en sí estamos preparados para para un ataque masivo no lo creo pero sí creo que hoy por hoy como están dadas las condiciones y que está todo el sistema puesta la vista o la vista en esta cuestión sí creo que estamos preparados no es cierto o sea el personal médico por ejemplo nosotros en el hospital Muñiz que siempre que nos están por cerrar yo digo yo digo que Francisco Javier nos manda una epidemia para que para que no sigan pensando en la posibilidad de justamente de cerrarnos ¿no? pero justamente ahí tenemos preparados salas de aislamiento se han hecho muchísimas capacitaciones del personal inclusive a veces se arma el personal de cuarentena ¿no? por la posibilidad de tener que quedar también nosotros en una situación de aislamiento así que bueno yo diría que acá la cuestión más vale tiene que ver con la conciencia y la concientización de las personas sobre la cuestión de que hoy por hoy solamente hay cuidados como son evitar el contacto con personas con problemas respiratorios agudos el tema de toser por debajo del codo lavarnos las manos muy seguido y bueno y las personas que hayan tenido o que vayan a futuro ¿no? a tener contacto con personas que viajan de afuera y las personas que viajan de afuera y llegan bueno la cuestión de por ahí usar barbijo ellos sí y de recluirse en su casa en alguna habitación bien aireada y fuera de contacto ¿no? con los demás como para esperar a ver si aparece algo y bueno ser controlados doctora le agradecemos muchísimo la charla que tenga muy buen día bueno igualmente para ustedes y muchas gracias al contrario queríamos esto para el público este Gabriela Piovano es doctora es infectóloga está en el hospital Muñiz que probablemente en la ciudad de Buenos Aires es el centro de infectología más importante vamos a hacer una pausa pero musical con un poquito de música como para distender después hablamos algo de las redes sociales y después estará Néstor con su columna economía apta para todo público aunque quizás alguna nota económica van a andar dando vuelta por ahí enseguida volvemos Música Música Gracias por ver el video. You're aching, you're breaking And I can see the pain in your eyes Since everybody's changing and I don't know why So late at some time Trying to understand that Trying to make a move just to stay in the game I try to stay awake and remember my name But everybody's changing and I don't feel the same You're gone from here Well, 9.41 minutes, 20 grados 6, la temperatura Mauro Trakia con nosotros, el hombre de la computadora Ahí, la trae abajo del brazo, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buen día Bueno, Fulbito no hablemos porque vamos a hablar de Barcelona Y nos jugó bien Hoy al final, ¿qué se sabe con Juventus Olympique? Hasta el momento, puertas cerradas Todo lo que tenga que ver con fútbol italiano, puertas cerradas Se verá si más adelante se decide definitivamente suspender por ahora la liga Claro, claro, esto sería en Francia Sí Y justamente es un equipo del norte de Italia Así que ahí está el problema De la mañana, ¿qué cosas hay en materia de redes sociales o lo que hayas visto por ahí? Sí, a ver, tenemos dos hashtags muy importantes Uno es Sudamérica, que bueno, se confirma el primer caso de coronavirus en Brasil En Brasil, sí Más precisamente en San Pablo Y el segundo hashtag es San Juan Hay un caso también Exactamente, están estudiando a un hombre que volvió de Italia Y al sentirse afiebrado, voluntariamente se acercó a un hospital para que lo examinen Y ver si finalmente es coronavirus o no Todavía no se saben los resultados, pero sería el primer caso en Argentina Si hay un test, que hay que lo hay Si tenemos previsto un test para saber si tienen o no tienen la enfermedad Pero supongo que debe estar Bueno, yo había leído que el Instituto Malbran había desarrollado como un diagnóstico rápido No sé qué grado de profundidad tiene Pero es uno de los pocos avances que hay frente a esta variedad de virus que es reconocida Sí, sí, sí También me olvidé de preguntarle si alguna vacuna previa Si bien no tiene esta cepa, puede mitigar al menos Pero no lo sabemos Sí, me parece que ¿Qué más, Mauro? No, y después en lo deportivo Ayer Gimnasia de la Plata avanzó en Copa Argentina A la Lubia Maradona Ayer con Barracas A Esportivo Barracas Y Argentinos Juniors y Atlético Tucumán quedaron eliminados Argentinos de la Copa Sudamericana Y Atlético Tucumán de la Copa Libertadores Atlético Tucumán ganó 1 a 0 de local Habiendo perdido 1 a 0 en Colombia Y perdió por penales Y Argentinos Juniors habiendo empatado 1 a 1 en Argentina Empató 0 a 0 en Perú Y quedó eliminado El gol de visitante Exactamente Y hoy a las 21 a 30 Lanús visita a Universidad Católica de Ecuador También por Copa Sudamericana Así que bueno, veremos Cómo le va al equipo del sur En el otro partido de la Champions Juega el Real Madrid, ¿no? Real Madrid-Manchester City ¿Pero eso será en Madrid o en... Sí, sí, en Madrid En Madrid Y también el domingo Real Madrid-Barcelona 17 horas de la Argentina Claro, claro, claro Eso van por la punta de la liga, digamos Exactamente Bueno, te agradezco por ahora Néstor, ¿te parece hacer la columna? Cómo no Saltamos del fútbol, hashtag y esas cosas Volvemos a la economía Y más precisamente A un tema que nos va a ocupar semanas por delante Y ya nos está ocupando Que es la negociación de la deuda ¿Y que lo vas a titular? Buenas y malas noticias Buenas y malas noticias Sí, porque el contexto internacional Le da alguna mano al gobierno Pero también se la saca por otro Bueno, vamos a hacer un comentario cortito Por ahí tenemos la oportunidad De tener una nota antes del fin del programa Te presentamos La economía de cada día Y lo que vendrá En profundidad y con lenguaje bien sencillo Economía apta para todo público La columna de Néstor Sibona En periodismo a diario Por Ecomedios Presenta a Néstor Sibona Tu experiencia de compra Ya no es lo mismo que antes Por eso Garbarino evolucionó Escucha Porque vos evolucionás Garbarino también Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás Más de 17.000 productos Y más de 100 nuevas categorías 12 y 18 cuotas sin interés Envíos a todo el país Y retiro gratis en más de 150 sucursales Garbarino Garantía de confianza Dale otra vida a lo que donás Y a quien lo recibe En Fundación Vivienda Digna Recibimos muebles Materiales de construcción Y objetos del hogar Retiramos sin cargo Por tu domicilio 0810-555-7863 ViviendaDigna.org.ar 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 A pesar del feriado largo de Carnaval, el Ministerio de Economía se la pasó emitiendo comunicados en estos días. ¿Por qué? Porque el Ministro Martín Guzmán no solo estuvo en la reunión del G20 en Riad, sino que después extendió su gira a los Estados Unidos y ahí tuvo, en todo este periplo, tuvo y está teniendo, incluso hoy hay una reunión incluso con bancos internacionales, contactos alrededor de la deuda. Aquí envió a Cristalina Giorgieva, la directora gerenta del Fondo Monetario, que ahora tiene una subdirectora gerenta africana, que se llama Antoinette Sayé. La primera vez en la historia que el fondo está conducido por dos mujeres, la parte operativa. También se vio con el secretario del Tesoro, su par americano, que es Steve Nuchin, aunque ahí por lo que después dejó trascender el gobierno americano, no solo se habló de números, sino también de política, porque se habló de un viaje de trampa a la Argentina durante este año que estaría condicionado a la postura de la Argentina con respecto a Venezuela, básicamente, y Bolivia, donde hay un apoyo condicionado, digamos así, de Estados Unidos, que es el accionista principal del fondo, a esta extensión de plazos. Y finalmente, el ministro ayer y hoy se reunió con fondos internacionales de inversión y con bancos, de los cuales va a salir un banco asesor para la negociación de la deuda. Todas estas son buenas noticias, porque en el fondo, incluso el G20, habló de deudas sustentables, van en apoyo a esta posición argentina, es decir, primero tenemos que crecer para poder pagar. El tema es cuánto tiempo no vas a pagar y cuánto vas a pagar, que estas son todavía respuestas en expectativas. ¿Cuál es, entre comillas podemos decir, la buena noticia? La caída de los mercados involucra no solo a acciones, sino también a bonos soberanos argentinos, con lo cual una caída de bonos mayor a la que ya tienen, los bonos cotizan 40, 50% de su valor, hace que una propuesta de reestructuración de la deuda argentina, que le deje a los tenedores de bonos, que son grandes fondos de inversión, a diferencia del pasado, que eran pequeños tenedores, los jubilados, te acordás, italianos y japoneses, una perspectiva de reestructuración. Pero ¿cuál es el problema? Que si se van muy abajo y se van a la categoría basura, los bonos, tenés dos problemas. Uno, que a los tenedores de fondos les conviene vendérselos a fondos buitre, con lo cual vas a tener litigios para el rato y una pérdida para todos, porque la Argentina se queda sin acceder a los mercados. Y por otro lado, tenés también una situación de que todavía la Argentina tiene que mostrar sus números, es decir, qué plan va a ser en los próximos años para hacer la deuda sustentable. Y para hacer la deuda sustentable, Hugo, no solo es un ajuste fiscal, la Argentina tiene que volver a crecer a una tasa importante y a base de inversión, no de consumo, que dura un ratito. Bueno, todas estas son combinaciones a favor y en contra. Tenés el riesgo país, otra vez, al borde de los 2.100 puntos, que es un nivel de default. Tenés apoyo político, está el riesgo de los que tienen bonos argentinos en la plaza local, los terminen de liquidar, se pasen al dólar y se te aumente la brecha cambiaria. Bueno, creo que éramos pocos, apareció el coronavirus para complicar más los mercados y creo que vamos a tener semanas muy movidas, al menos hasta el mediados de marzo, cuando se conozca finalmente cómo se combina la propuesta argentina. Si es solo extensión de plazo, que nadie cree que sea solo eso, quita de capital, se habla de un 30%, o recorte de cupón de intereses pero capitalizables. Bueno, son todo ese menú de acciones que ya veníamos hablando la semana pasada. Auspiciaron Economía Apta para Todo Público con Néstor Sibona. Tu experiencia de compra ya no es lo mismo que antes. Por eso Garbarino evolucionó. Escucha. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retero gratis en más de 150 sucursales. Garbarino. Garantía de confianza. Dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe. En Fundación Vivienda Digna recibimos muebles, materiales de construcción y objetos del hogar. Retiramos sin cargo por tu domicilio. 0-810-555-7863. viviendadigna.org.ar Resumiendo que tengo un cajón de la firma Pandora. 37 grados. 20 grados hay la temperatura. Hermosa mañana en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está despejado. La humedad está en el orden de los 69%. El viento norte a 7 kilómetros por hora. La máxima será de 27. Para mañana la amplitud andará entre 16 y 30. Para el viernes entre 18 y 31. Y para el sábado entre 20 y 31 grados. Bueno, Néstor, hay alguna novedad que tiene que ver con lo político y con lo judicial. Porque el gobierno está intentando llevar mañana a diputados en el plenario de las comisiones de previsión y de presupuesto el proyecto para recortar las jubilaciones de los jueces. Pero en la carambola esto puede llegar a provocar que 300 jueces renuncien porque ya están en edad de jubilarse y que con la nueva ley, no sé si le alcanza igualmente la retroactividad, pero con la nueva ley presumen que quizás les va a ir peor y se irían. Con lo cual le están dejando abierto el espectro al gobierno para que nombre 300 jueces. Ese es un poco lo que algunos ven. Es difícil saber si es el efecto buscado por la ley que tiene bastante que ver con la equidad. No tendría por qué haber un sector, y no me refiero solo a los jueces, a todos los empleados del Poder Judicial que tienen coronita. Ahora... Esperá, esperá, coronita, esperá. Esta gente tiene coronita porque paga más por sus aportes que cualquier otro trabajador. Por eso dicen que se la merecen. Ahora, no son iguales. En el pasado hicieron lo mismo, terminaron perjudicados por el Estado. No son iguales, pero... Exactamente, pero lo que se contrapone a esto es el tratamiento express que se le quiere dar a la ley, porque quieren sacarla en una semana y ahí por más que empiecen los trámites de jubilación, creo que quedan todos alcanzados los que ya están dentro del Poder. Por eso, habrá que ver, hoy hay una nota en la página 9 del Diario La Nación al presidente de la Asociación de Magistrados que cree que la reforma a la ley de jubilaciones no va a reducir el déficit. Hay chance de que renuncien 300 jueces, hay improvisación. Así que no sé si esto es o no es una carambola a tres bandas. Otra cosa que tiene que ver con la justicia. ¿Se acuerdan de Alejandro Van der Bruehle? Quien fue sindicado como testaferro de Amado Vudú. Bueno, ahora denunció al gobierno ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque dice que se tuvo que ir del programa de testigos protegidos porque sufre una embestida de funcionarios ligados a Vudú. Así que ahí tenemos otro lío de política y justicia que están cruzados. ¿Te enteraste, Néstor, que Roberto Lavaña dijo que él no está respaldando la creación del Consejo Económico Social? Que era una de sus propuestas de campaña como candidato presidencial. ¿Te acuerdas? Ahora, ¿qué dice Lavaña? Creo que no le falta razón. Dice, ¿para qué vamos a hacer un Consejo Económico Social si cada sector quiere defender lo suyo y no ocuparse del resto? La verdad que las experiencias exitosas, quizás el pacto de las Moncloas, es qué vas a poner en esa mesa, que te vas a llevar, pero en la Argentina, salvo periodos muy cortitos, como el pacto social del tercer gobierno de Perón. Nunca existió esto a través del tiempo, nunca se mantuvo ese pacto social. Ese duró un año. Sí, bueno, pero después se estrellan. Exactamente. Así que la verdad que... Ahora, es importante un mínimo consenso político, porque si no tenés esto de que vas cuatro años por un lado, cuatro años en sentido contrario, y así sucesivamente, y siempre nos quedamos en el mismo lugar, con políticas de lo que hablábamos antes. ¿Cómo hacer para que la economía vuelva a crecer? Hace 10 años que el PBI de la Argentina está en retroceso, si lo medís por habitante, y estancado hace 9. Eso creo que no se le pone suficiente énfasis. Bueno, tengo... Te quería preguntar algunos datos más sobre el tema de la pacificación del pago de los distribuidores de energía a los generadores. Pago que el gobierno dice que al ser pacificado le va a ahorrar unos 318 millones de dólares de subsidios por año. No va a impactar en las tarifas, pero sí en las empresas. ¿Va a haber resistencia? Y a ver qué pasa con el precio de la energía. Mira, la Argentina, dentro de las buenas noticias, entre comillas, que mencionaba recién en la columna, está el retroceso del precio del petróleo. El crudo Brent se ubicó ayer por primera vez en varios meses por debajo de los 55 dólares. Tiene que ver buenas noticias también con el coronavirus. Exactamente. Es una de las que nos conviene. Es una de las caídas que provocó en los mercados la del petróleo, porque la demanda china del petróleo también cae. Sí, claro. Que es uno de los principales importadores. Quizás sería el momento de normalizar el precio de los combustibles, pero, bueno, ahí corres el riesgo de que con el precio de la energía, básicamente el de petróleo está dolarizado, te guste o no, lo pases a pesos. Y si bien, como vos decís, esto no va a impactar en las tarifas, yo creo que esto es una medida que tiene dos patas. Una fiscal, ahorrarse una parte del subsidio que surge de la dolarización de las tarifas, de generación de electricidad. Esto, recordemos, son las centrales térmicas, también las hidroeléctricas, que no usan combustible, y las nucleares. ¿A quién beneficia a CAMESA, que es la intermediaria del subsidio estatal entre la generación de electricidad y los eslabones que siguen, que son el transporte y la distribución, que están congelados por Mauricio Macri desde abril del año pasado. No nos olvidemos de eso. En algún momento va a haber que descongelar, porque la diferencia se cubre por subsidios, y con el programa que se va a discutir con el fondo, que también, no sé, salió en todos los diarios, que el fondo va a aplicar el artículo cuarto, hace dos, tres años que lo viene aplicando con la Argentina. Quizá la novedad es la primera vez que en un gobierno bajo la impronta del kirchnerismo, que lo había suspendido, el número de subsidios va a saltar a la vista porque es la gran incógnita que hay por delante. Ya sabemos los ingresos que prevé el gobierno en el aumento de impuestos de la ley de emergencia, el ahorro en jubilaciones a chatar la pirámide, pero falta el tema subsidio que tiene que ver con las tarifas. Néstor, las acciones europeas vuelven a caer. Es la quinta sesión consecutiva. Esto lo estoy viendo directamente desde un portal de bolsas de Europa. 0,8% en promedio. Y el oro, nuevamente para arriba, cerca de 1.700 dólares a un satroy. Al refugio frente a situaciones de crisis. Exactamente. Esto no se daba desde enero de 2013. También tiene que ver, obviamente, como refugio por la situación del coronavirus. La señora Sara Di Tomaso con nosotros. ¿Cómo va, Sara? ¿Cómo andan, caballero? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Dentro de poco te vas a tener que sacar el saquito, me parece. Sí, ¿no? Y bueno, pero a la mañana... Sí, tenemos la ventana abierta, pero está lindo. ¡Qué hermoso! Ya es un día... Venimos de una racha de días muy buenos, al menos acá en Capital. Igual, de todas maneras, en la costa, a pesar del clima, hubo 80% plazas todas llenas. Sí, sí, evidentemente. Bueno, una hija mía, yo le contaba a Néstor recién, el día sábado, demoró 12 horas para llegar de Buenos Aires a Costa del Este. Son 333 kilómetros, exacto, porque este es mi lugar preferido. Esa es tu zona, pero sí, sí. ¿Cómo pasaron los carnavales? Bien, lindo, apretado en el pomo. Para mí fue descanso, para mí el carnaval, las fiestas de carnaval, al menos en la capital, me olvido de Corrientes, de Gualeguaychú, me da la impresión que es como traernos un sarcófago y mostrarlo y llevárselo después. Pero bueno, es opinión personal. A mí me queda lejos también, pero lo dediqué a descansar. Muy bien, muy bien, descansaron. Bueno, estuvimos acá nuestros lunes y martes, acompañando el aire, y también porque fueron feriados muy feriados, ¿no? Uno transitaba por el transporte público, estaban vacíos. Ah, fantástico, sí, sí, la ciudad. Salvo los picos, ¿no? Que debe haber sido el sábado, como decía Hugo, y anoche. Claro, exactamente. Bueno, señores, ustedes se van, yo me quedo. Tenés la escoba detrás de la puerta, así que nos vamos. ¿Te acordás cuando se decía, las abuelas decían, poné la escoba detrás de la puerta? Sí, pero a nosotras, ¿no? Una pavada, sí. No, a nosotras, no a ustedes, ¿eh? Como siempre. Néstor, mañana te veo nuevo. Sí, señor. Ay, qué bueno, muchísimas gracias, entonces, los vamos a volver a escuchar, así, buena, repetido. Sí, señor, sí, señor. Mañana viene Adrián Amado. Ah, bueno. Mañana viene Adrián Amado, así que, si viene tempranito, nos metemos a las dos, y hacemos dos y dos, o sea, dos varones y dos mujeres, y hacemos así paridad. Está, Adrián, yo la sigo por Twitter. ¿Por las redes? No, en Twitter, y tira, claro, claro, y está ahí alabando mucho a Andrés Malamuz, que es un hombre que vive en Lisboa. A mí me parece muy lúcido, Malamuz. Por eso. Muy lúcido. Sí, no, lo sé, lo sé, pero ¿no habrá algo más? Ah, bueno. Ah, no sé, yo cuando venga se lo pregunta. Digo, no, vos se lo pregunta. Ah, no, yo cuando venga se lo pregunta. Es Celestino también, Grimaldi, ahora. Es casado. Muy bueno, sí, claro. Vives en Lisboa con su mujer que es portuguesa, tiene dos hijos. Tiene, pero Sibona... Tuve el gusto de conocer el año pasado. Y el poliamor, Sibona, ¿qué hacemos con el poliamor? No, me estoy sacando... Y le dije poliamor y ya me agarró calor. Mirá en qué lío me metí. Y me lo vas a decir a mí que llevo 45 años de casado el poliamor. No te lo congo. Una institución. Hasta mañana a todos. Se quedan ya con tercer tiempo. Chau. Hasta mañana. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.